¿Qué hace Anglatin? Anglatin se ha especializado a través de los años como tu operador técnico. Nosotros organizamos y conducimos giras tecnológicas a diferentes partes del mundo en diferentes temas. Nuestro énfasis principal siempre ha sido el área de la agricultura. Hemos desarrollado diferentes especialidades en temas de recursos naturales, en el área forestal, en el área vinícola, en el área ganadero, en el área frutícola. Nuestro énfasis es principalmente trabajar con profesionales de diferentes países del mundo que tengan interés en ir a aprender y perfeccionar su conocimiento a través de la experiencia de compartir con su colega en otros países del mundo. Soy Frederick Smith, profesor eméritus de Oregon State University, un economist en recursos naturales. Desde el año 1980, fui un profesor visitante en varias universidades en Chile. y desde esta experiencia creamos una empresa que se llama Anglatin Limitada. Anglatin nace formando la palabra anglosajona y latino, que en el fondo es lo que representamos los dos, la latina que soy yo y el anglosajón que es Freda. Y el logo, nuestra misión y filosofía era ser puente entre ambas culturas, la cultura anglosajona y la cultura latina. Es por ello que traemos lujo desde Estados Unidos, Canadá, países anglosajones a países latinos o de países latinos a países anglosajones. Nuestro concepto, la misión de la empresa, fue y sigue siendo hacer de puente entre las culturas y entre los profesionales. Esa es la forma modesta que tanto Fred como yo hemos tenido para contribuir a que este mundo sea un poco mejor. Desde luego cada viaje es diferente y las necesidades del grupo son las que definen el itinerario. Y en base a eso, en conjunto se elabora el itinerario con el líder de la organización y nosotros. Son ellos, en definitiva, quienes tienen la última palabra y por eso que cada itinerario es diferente. Siempre se mantiene así, la misma metodología y el mismo principio. La empresa ya lleva 23 años. Y nos hicimos 107 giras técnicas desde el año 1994. Generalmente los grupos los constituyen de 15 a 25 personas. Son en grupos homogéneos que pertenecen a diferentes asociaciones o universidades o grupos de estudiantes de co-grado, los cuales solicitan una gira técnica en base a los intereses y a sus propias especificaciones, digamos, a los temas que ellos están estudiando en sus universidades. Para nosotros es muy importante que ustedes obtengan la mayor cantidad de conocimiento y para ellos tenemos la infraestructura, la experiencia y el conocimiento de organizar y conducir la gira que ustedes necesitan al destino que ustedes seleccionan. Para mayor información pueden visitar nuestro sitio web www.anglatin.com o nos pueden escribir directamente a Fredo, a mí, a anglatin, arroba, anglatin.com www.anglatin.com 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 www.anglatin.com